Es el momento de comprar vivienda propia. Con la gran feria del Fondo Nacional del Ahorro, la oportunidad de obtener tu casa está a un solo clic. Del 26 de octubre al 2 de noviembre, encuentra las mejores ofertas de compra de vivienda en todo el país. Y junto al Fondo Nacional del Ahorro, cumple tu sueño de tener casa propia.